Ah, ah, LBG, LBG, mmm, mmm, LBG Killer, got the pain, killer Viste que al final tú no cumpliste lo que tú me prometiste Na na na, este tipo queda conmigo pa' siempre y al final tú te fuiste Todo lo que hice es por ti, la lucha que cogí, valorada no supiste Yo lo cogí en serio, pero mi amor pa' ti solo era un chiste Sin ti yo no sabía cómo estar, no podía con mi soledad Algún día lo va a superar, no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No, no Sin ti no sabía cómo estar No podía con mi soledad Algún día lo va a superar, no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás El amor que yo sentía por ti ya no volverá Nah, te escribía todos los días Pero yo nunca pensé que esto no sucedería Y eso con mucho recelar, las flores que te compré se machitaron de una vez Como lo que yo sentía No sabías lo que tenía hasta que tú me perdías No puedo seguir así No voy a sobrevivir Esta soledad que siento devora dentro de mí No puedo seguir así No voy a sobrevivir Esta soledad que siento devora dentro de mí Sin ti Sin ti yo no sabía cómo estar No podía con mi soledad Algún día lo va a superar, no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No, no Sin ti no sabía cómo estar No podía con mi soledad Algún día lo va a superar, no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás